¡Amigos! Dios mío, mano, o sea, ¿dónde está esta gente cuando más uno lo necesita? Está más un mosquero aquí, no hay nadie, mano. ¡Chupi! ¡Mama, mamá, escucha, escucha! ¡Mama, mamá, tú sabes que un nuevo día, un nuevo sueño! ¡Sanima y la cadáver! Voy a ser barista ahora para que lo sepas. Estoy cogiendo los cursos y todo, por eso compré esta máquina, te la puse aquí. Te voy a hacer un café, te lo voy a hacer ahora mismo. ¡Mamá! Y aquí está, mira, está el dibujito que leíste, mira el dibujito. ¡Ay! ¡Guau! ¡Una nube! ¡Ay, nena, no, esto es un corazón! Un corazón con una B y una J de Julio, el fantasma que no se ve. ¡Aójate los comentarios! Y la vez de Betty, está hermosa. ¡Ok! ¡Ah, ok, ya veo que tiene... ¡Sí, sí, guau! ¡Excelente, sabe! ¡Guau! ¡Pruébalo! ¿Lo tengo que probar? ¡Pruébalo, pruébalo, por favor! ¡Pruébalo, pues está bien! ¡Pruébalo, ok! ¡Uf! ¡Ay, te gustó! ¡Riquísimo, nene! ¡Un café fino, fino! ¡Te gusta que me lo te haga otro! No, 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 porque la cafeína me pone, tú sabes, muy hypergracia, Chupi. ¡Apá, está bien, está bien! Chupi, entonces, cuéntame todo, cuéntame qué ha pasado con Julio. ¡Ah! ¡Qué bueno que me preguntas! Ok, íbamos a ver este weekend, pero no podemos. ¡No! No, pero déjame contarte por qué. Ok, tú sabes que los Panamericanos se acabaron en estos días. Adivina a quién mandaron a lavarle los uniformes a los atletas. ¡A Julio! Ay, yo tan orgullosa, porque imagínate, esos atletas lo que suban es oro, plata y bronce. ¡Ay, sí, que lo toques, que se fastidie! ¡Ay, pobre Palleticio, tío! ¿Qué pasa? A ti no te van a comer ni el cobre, me imagino. ¿Qué es eso? ¡Adivina qué les traje! ¡Cockay! Te traje uno también. Betty, te traje uno. ¿Para mí? Sí, y mira, el frosting. Mira, ahí está. ¡Ay! Viste, tiene la J de Julio. ¿Pero dónde? Porque yo no veo ninguna J aquí. Por eso mismo, como yo nunca lo veo a él, pues tampoco está ahí. Pues tampoco se ve ahí. ¡Gracioso, gracioso! Carlos, Carlos, qué bueno que trajiste estos cupcakes. ¡Qué adivina! ¿Qué? ¡Voy a ser barista! ¡Qué bien! A mí me gusta la música y el bajo. Chupi, no dije bajista, dije barrista. Rista, barista. Desde café, nene. Tú me haces café. Tú me haces café. Para que lo sepan, te hice uno así. Y mira, le he hecho hasta un dibujito. Mira, una nube. No, no, eso es un cupcake. Es un cupcake. Mira, este es el frosting allá arriba. Y todo, bueno, nada, nada. Voy a ser barista, va a estar brutal. ¿Qué? Te lo tienes que beber. Yo lo probé. ¡Pruébalo! ¡Rico! Es que yo, yo lo que tomo es malta. No, pero si hubiera esto, es un cafequeño y te hice especial para ti. Estoy siendo barista, esto es para mi curso. Así que vamos, pruébalo. ¡Rico! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que te gustó! Está como fuertecito. Es su paladar, su paladar, su paladar, el paladar de sabor. Ah, 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 ok. ¿Y cuál es la crisis? Ay, yo que yo no sé cuál es la crisis, pero a mí me llamaron, me textearon de número desconocido así. Y yo no sé. Y ni qué hay crisis hoy. Así que estoy esperando. Exacto, yo también. Mira, Carlos, tú no te pusiste el delantal, ¿oí? Estoy madurando. Sí, estoy madurando. Por eso no lo uso ya. No, wow. Mira. Esto es bien sencillo. Conviérteme en un chango prieto, para que todo el mundo me odie por robarle la comida. O más fácil, conviérteme en los virus de tierra, para arrastrarme como un gusano. No, no, te la voy a poner bien sencilla. Conviérteme en paz de perro, para que hagan sus necesidades encima de mí. Ay, no, a mí me encanta ver a Mau tan contento. Estoy contento. Estoy bien contento, conseguí un trabajo brutal. Ay, pues bien. Con quien Luisa en Fortaleza. Nunca empecé. Mauricio, te tengo una sorpresa. Ajá. Caletito. Chupi, como sabes, estoy cogiendo unos cursos nuevos. Yo me voy a poner de voz para ser barista y quiero que pruebes de mi café. Mira, con formitas y todo. Tiene una formita. Eso es un bigote de esos de manubrio. No, no, míralo, míralo. Lo viro. Unos cuernos. Ah. Ay, no, no, no. Te encantó, te gustó. Soy ambos son muros. La verdad es que ustedes no tienen papilas gustativas ni nada. No, ahora tengo muertas. Mira, ¿cuál es la crisis? Nadie, nadie sabe. Nadie sabe. Tú sin delantar, Carlos. Estoy madurando poco a poco. He crecido. Ya llegó la hora de ser todo un hombre. Muy bien. ¿Ah? ¿Qué es eso? Ahí hay chavos. Chacho. Ahí hay chavos. Perdón, es que llegara tarde, pero es que me tuve que meter dentro de este dron. Tú sabes por qué. Para esconderme de un tipo que tiene la mente dañada. Pero dañar, dañar, dañar. Tú te escondiste ahí porque un tipo tiene la mente dañada. ¿Qué tiene que ver? Pues que el tipo pensaba que yo había estado con su novia. Pero, ¿y por qué pensaba eso? Eso mismo me pregunto yo. Eso mismo yo le preguntaba al tipo y le digo, hermano, ¿qué te hace pensar que yo estaba con tu novia? Ah, que cuando entraste a la casa estábamos en la cama. ¿Tú sabes cuál es el problema con eso? Tú te has sentado en el sofá de tu sala para que tú veas lo duro que es. La cama es más cómoda. Ah, que estábamos sin ropa. Ah, para que tú no pones aire acondicionado. Hace un calor brutal en esa casa. Estaba más de 100 grados, tuvimos que quitar la ropa. Ah, que cuando tú entraste me estaba besando. O sea, ahora uno no puede saludar a la gente. O sea, un beso, un beso, piel es piel. Yo sé que cuando entraste parecía que estábamos haciendo el cabrito en precipicio. Yo lo sé, pero no es lo que parece. Lo que pasa es que ella te escuchó entrar, fue a saludarte y se iba a caer y yo le serví de ancla, de estaca. Para aguantarla, porque, o sea, si ella se hubiera caído ahora mismo no tendría dientes. Manos mal pensados. O sea, la gente tiene unos celos estúpidos. La gente está mal. Qué tipo bueno, ¿verdad? O sea, mira, que tú eres un chupuerco lo que tú ves. No vales nada. Bueno, vales 500 pesos vestidos y disfrazados así. Sí, mira, estoy cogiendo un curso de barista y te voy a hacer un café. Mira, para que paguen la pensión. Ahí está. Ay, me quemé. Toma, déjame hacerte un poquito más de azúcar. Y aquí. A ver, María. ¿Ese dibujito? ¿Lo hiciste tú? Yolo, te quedó brutal. Somos igualitos. Live de Mauricio y yo enganchados. Mira. ¡Ah! Completamente innecesario. Fuera de mar. Quítate esto. Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que seas gobernador de Puerto Rico. Y que el presidente del Senado sea Tomás Rivera. ¡Ah, no, pero, pero, pero! ¡Ia! Te pasaste. ¡Vente! ¡Te pasaste! ¡Vente! ¡Dímelo afuera! ¡Vente, vamos! ¡Dímelo! ¡Dímelo afuera! Que yo te prepare este café y lo vas a probar ahora mismo. Pruébalo. ¿Qué es eso? Déjame verlo. Por favor. Además, este dibujito es que está bailando. Está caliente, ¿verdad? Está calientito. Espérate, déjame probarlo de nuevo. ¡Glano, glano! Vamos a aclarar. ¿Tú escupiste mis zapatos? No. ¿Tú escupiste mis zapatos? No, espérate. ¡No! Pero guarda para el otro porque estaba pensando en comprarme unos zapatos brown. Dale. ¡Qué lindo, mira! ¡Qué lindo quedaron, mira! ¿O no te gustó mi café? ¡Diablo! Esto sabe peor que ver a Mauricio Esnúma. ¿Saben qué? Ustedes no saben lo que es el buen sabor. No lo saben. ¡Diablo! Espérate un momento. ¿Qué? ¡Diablo! Esto está sin delantal. Papá, cuando uno quiere madurar, uno hace estas cosas. Oíse, papi, por eso estoy así. ¡Señor! Yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaban y no la apruebo. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como celular viejo, esperando que me levanten la tapita. Oigan, y muchachos, estoy inspirado, estoy inspirado ya haciendo moralejar dos, 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 dos. Ya, ya. Sí, pero escribí una y no sé, no estoy muy claro cómo la termino, pero escúchense en esto, escúchense en esto. Este albañil, lo mandaron a hacer una cera. Lo mandaron a hacer una cera. El tipo pues tiró el cemento, pero ¿qué pasa? Estaba fresco y estaba pelando a los perros. ¿Ustedes saben que siempre los perros pasan por el aire y dejan las huellitas marcadas en el cemento? El tipo estaba todo el tiempo ahí pendiente a los perros para que no le pisaran el cemento fresco. Ahí, tipo pendiente ahí. ¿Qué pasó? Llegó el olor al almuerzo, se fue a almorzar y al lado había unas cabritas pastando. ¿Qué pasó? Una cabrita se salió con alambre de puja, se salió, le caminó por encima el cemento fresco y le dejó la huellita. Moraleja. Si no estás pendiente, si no estás pendiente, se te marca la patita de cabra. Yo estoy cogiendo unas clases de varita y quiero prepararte un café súper rico. Está bueno, te encantan. Siempre te estás quemando. Esto es el esplema. Pruébalo, mira, mira, le hizo un dibujito. No. ¿No hizo? Sí. Eso es. No, eso es un bate y tú aguantando el bate. ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Dale, pruébalo, pruébalo y dime, déjame, pruébalo. Está bien bueno, te va a encantar. Está bien bueno, bien bueno que está. Está bien caliente. Está bien, bien bueno. Ya, los dos tienen un sabor como... como arenca. ¡Ay! ¿Dónde tú tenías esa boca metida? No, pero ¿dónde lo hizo? O sea, jeló, espérate, ¿sabes? Mira, ¿y cuál es la crisis aquí? No sabemos, nadie sabe. Nadie sabe nada. ¡Carlos! A mí me llegó un mensaje por celular. Chupi, tú no tienes celular. Ese no es el punto. ¡Carlos, tú sin delantal! Es la madurez que llegó a mí. ¡Ah, mírate, tengo un chiste! Mira, había una vez un pocillo de café que andaba en malos pasos. Lo metieron a la cárcel por estafador, se hizo pasar por un té de manzanilla. Pasaron cinco años y creció aquel pocillo de café y salió hecho toda una taza de café. Salió al mundo libre, pero no conseguía trabajo. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque era un café expreso. ¡Ah! Bueno, pues, no sabemos de qué es la crisis. ¿Quién llamo? ¿Quién fue quien lo llamó? ¿Quién fue quien lo llamó? A ver, ¿quién lo llamó? Yo no fui a mí. Yo no fui. Yo fui quien lo llamé. ¡Ah! Pero mira, esperen un momento. Tengo una crisis. ¡Ah! ¡Pero heló! Sí, mi perocero. Te digo yo a ti. ¿Qué? Eso te lo digo yo a ti, porque tú no eres parte de los men para estar aquí haciendo reuniones de una crisis. ¿Era puede estar haciendo reuniones de una crisis? Convocar a reuniones a menos de que Puerto Rico haya tenido tres gobernadores en menos de siete días. ¿Puede? ¿Lo puede hacer? ¡Qué suerte tú tienes! ¡Qué suerte tú tienes! ¿Sabes que se lo pasen? ¡Por favor, hermano! ¡Por favor! ¡Pero le unemos un millón! ¡Vamos! ¿Por qué? Yo que los convoqué porque este... Pero... Pero tú sabes, me gustaría que sea como cuando hacen las reuniones... ¡No! ¡No! Inciso H, mira, Betty no puede hacer que se mueva a la reunión a menos de que Puerto Rico no esté gobernado por una gobernadora que haya sido secretaria de justicia. ¿Puede otra vez? ¿Cómo? ¡No haría! ¡Qué suerte! ¡Uno hiciste parado! ¡Qué suerte! ¡Dale, dale! ¡Un millón! ¡Un millón! Que las reuniones son aquí y me tocan el medio porque el que tiene la crisis siempre va en el medio. Dale, dale, dale. ¡Qué suerte! ¡Oye! Ustedes saben que yo he tratado con toda mi fuerza y todo mi ser en ser una de las bartenders top en Puerto Rico. Incluso partícipe en el concurso Miss Bartender 2019. Miss Bartender 2019. Perdóname. Miss Bartender 2019. No ganaste y fuiste casi, 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 casi. No me la quisa. No ganaste. Ya está bueno, ya. Ya, qué bueno porque estoy mareado. No me la quisa. Me mareé. Se sigue ahí pegando. No me la quisa porque esto es un tema serio. Pues nada, la cosa es que el dueño de la baja convocó y contrató y llamó a un bartender nuevo. ¡Sí! 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 Salimos de esta, por favor. Dios mío, que se parezca a Zuleika o a J-Lo, que esté bien rica, por favor. Que no esté como esta, por favor, Dios. Dios mío, que la bartender nueva sea una doñita. Dios mío, que sea una doñita, que huele a agua maravilla. Dios mío, por favor, que se parezca linda. Así la quiero como linda. Dios mío, que sea macho. A mí, a mí me di vuelo porque yo nunca tengo chavos. Mano, de verdad que parece mentira porque se supone que ustedes estén conmigo. No, y estamos contigo. Estamos contigo. Estamos contigo. Siempre estaremos contigo para que lo sepas. Bueno, permite que nadie te quita el trabajo. Vamos a permitir que nadie te quita el trabajo. De verdad, porque, miren, he ahí el nuevo bartender. Mamá, no se preocupen. ¡Buenas, buenas! Estamos contigo y estamos contigo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Son de nuevo bartender. ¡Estamos con él! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Luizo, Luizo, Luizo! Este es mi nombre, no me lo gastes, ¿ok? Mamá, déjame darte un tour de esta barra. Tú no vas a trabajar. Yo también soy barista. Yo soy barista. Ay, qué bueno que este dueño tiene una buena visión. Mira, te voy a hacer un cafecito, un cafecito. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Muy bonito el lugar, ¿eh? Sí. Sí. Me quemaría, pero tú estás más caliente. Toma, aquí está un cafecito. Y tiene un dibujito, miren el dibujito que hice. Esto es un bartender con un paño en la mano, todo sudado y un palo de whisky. ¿Vieron? ¿Vieron? Esto es tener imaginación. Él lo vio rapidito. ¿Viste eso? Muy bueno, muy bueno el café, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Chupi, arranca. Dale para allá. Baja, baja. Hola. No, no, está en mi estatura. Ven para acá. Ven para acá, que te voy a dar un tour de la baja rapidito para que entiendas cómo es el mambo aquí. Está la caja registradora. Aquí está la nevera, cuidado que bota agua. Estos vasos de aquí usualmente se caen, si no tienes delicadeza. Entonces, aquí detrás, tú prendes y apagas la luz, ¿está bien? Aquí están las cosas para los palos. Y entonces, pues, este reguero de gente que hay aquí son los clientes, que te los voy a ir presentando. Empezando por aquel que se llama Sammy y tienes que tener cuidado con él porque te puedes tumbar las evas. Ah, Sammy, ¿cómo estás? Un placer, hermano. Yo soy el nuevo bartender. Oye, tengo un par de evas bien ricas que te las puedo presentar para que al menos un par. ¡Diablo, este es el hombre que se ha faltado aquí, papá! ¡Sammy! Gracias, gracias. Bueno, haciendo el trabajo que tú quieres que yo te diga. La solidaridad, hello. Bueno, este que está aquí se llama Lari y ten cuidado con tu madre porque te la tumba también. Lari, ¿cómo estás? Un placer ser el nuevo bartender. Oye, mi mamá y mi abuela siempre están solas y te las pongo a tu completa disposición. ¡Ay, un Dios! ¡Ay, un Dios! Caballo, usted se ha faltado en esta barra, ¿verdad? Es más, ¿tú juegas softball? Sí, sí, sí. Eres ya la segunda base de rompenola oficial. Oye, tú me prometiste que yo iba a ser la segunda. Ver, después de dar el sustituto de él, ya, Carlos. Lari, Lari, no me ayudes tanto. Lo siento, Betty. Continuamos el tour. Ajá. Con quien te... Por aquí te presenta Mauricio. ¿Cómo está, mamá? Con Mauricio se las pelaron y siempre está pelado. Ay, Mauricio, entiendo, entiendo eso de los cuernos. Lo siento mucho por ti y no te preocupes. Yo te voy a abrir una listita de fiau y nadie se tiene que enterar. Acá entre tú y yo. ¿Está bien? ¡Betty, renuncia! Tú te quedas. Dale, duro, duro. Continuamos. Ajá. Él es Carlos. Padre, su bendición. Carlos, Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga, hijo. Amén. Cuidado con la esposa de este que es Predator en persona. Ajá. ¿Sí? Ay, yo entiendo eso de las esposas. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Qué iglesia es que usted va? Te traje... Él no es... No. No puede ser que ya se los gano. La del quinto día. Mira, te traje un regalo. No. Para ti. Ay, no. Especialmente para ti. Mira. Ah, un delante. Un delante nuevo. Ahí está. Mira, te queda el show. Manos en el show. Te queda el show. Se los ganó, se los ganó. Mira. Mira, chachos. Reunion. Reunion de los mes. Betty, vete para allá porque tú eres de los mes. Ahí está. Chévere, gracias. Vamos, gracias. Tú eres de los mes. Venga para allá. Este tipo juega esto. ¿Qué? Tú te puedes quedar porque ya tú eres de los mes. Sí. Ah, bueno. Sí, todo lo bueno, todo lo bueno. A ver, a ver. Así es la cosa. Bueno. Así es esto, así es esto. Esto... Cuéntame, ¿qué está pasando por acá hoy? Pues mira. Manos, bienvenido a la barra antes que nada. Eres lo mejor que ha pasado por aquí. Qué bueno que te has llegado aquí. Un palo. Un éxito. Sí. ¡Eres un éxito! Qué bueno que llegó Linda para que me ayude. ¡Ah! ¡Atrás, mi esperato! Hola, Linda. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Se puede saber qué demonios pasa aquí? Yo te voy a contar. Acaba de llegar un bartender nuevo y está diciendo que le va a presentar javas a todos los clientes de la baja. ¿Qué? Carlos aquí. Ahora mismo. Carlos Pendejiménez ahora. Supino. Linda, ¿cómo estás? ¿Quieres un whisky? ¿Un whiskycito? Sí. Es grande whisky para Linda. Es de tipo nice. Espérate, te cayó bien. Buen tipo. Un chico para Linda. Pero... ¿Para gente? Pero Linda. Whisky, whisky, whisky. ¿Qué pasó? Carlos, te estoy llamando. Pero vean acá, a la misma distancia. ¡Vean acá! ¡Qué agradable! ¡Qué suicida! Eh, whisky por aquí. Muchas gracias, caballero. Lo que tenía era tequila, pero si quieren le pongo un poquito de música, un perreíto para que empiecen... Ah, maravilla. Sí, musiquita de perreíto. Venga. Sí, sí. Muchiquita de perreíto. Muy nice. Este, ¿me vas a explicar sí o no lo que me vas a explicar? Lo que pasa es que llegó antes, va el tender nuevo y él es mejor que Betty. No cae mejor. Ah, ok. Sí. Ah, bueno, pues. Linda, acá lo bajan, acá para allá. Linda, te habían dicho en el día de hoy que te ves muy guapa. Te habían dicho en el día de hoy que tienes... Unos cojones maravillosos. Linda, te habían dicho hoy que eres mi mejor amiga. Betty, por favor, deja, no salgan de ojos, chica. Ok, Linda, pues ya. Este tipo a mí no me causa una buena impresión, no me da confianza, ¿sabes? Bueno, pues déjame decirte que a mí las mujeres solteras no me dan confianza. Pero es que yo no soy soltera, yo estoy con Julio. Es lo mismo. Mamita, mamita, que bueno que llegaste, baby. Este es por aquí. Mira, ¿quieres algo? ¿Quieres algo de tomar? Ay, sí, sí. ¿Quieres que te sirva algo? Ay, sí, me tomaría algo. Ay, sí, me tomaría algo, no sé. ¿Qué tal? ¡Qué tal! Tomás la pediatura. Toma bien duro, mami, toma, toma. Toma bien duro. ¿Qué pasó? Un vinito. Un vinito para mí. Oye, ¿y hay más de donde vino? No hay para la... Eh, 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 papá, espérate un momento, acuérdate. Marten del detrás de la barra. Ok, ok, ok. No estés brincando, Belja. Ok, detrás de la barra. Vale. Gracias. Pero nos podemos quedar aquí en la barra porque nunca había visto nada de esto por aquí. Bueno, yo tampoco, pero si quieres nos podemos ver. Si quieres nos vamos a ver en nada. Suelta el vinito, ven acá. Más a menudo. Más a menudo. Más a menudo, sí. Más a menudo. Más a menudo. Párate ahí. Párate ahí, párate. Quédate ahí. Espérate un momentito. Está bien, está bien, está bien. Mira, este flaco, déjame decirle... Fíjate, yo podría vivir aquí Pero no van a vivir ahí Ten cuidado con este Mira, te voy a hacer una cosa, papá No Brinquenberg, ¿entiendes? Esta comida, esto no es tu comida ¿Tú traíste este doggy bag? No te lo traíste, ¿verdad? Pues no te lo vas a comer, así que respeta ¿Ok? O sea, tu trabajo es allá Lo mío es acá Disculpa, disculpa Permiso Llegó lo mío Y mira la musiquita Perreo intenso Perreo combativo Vente por aquí ¿Aquí es qué? Te botaste, mami, de verdad Te botaste, miren muchachos ¿Ves? Lo que me trajeron El Mavi Mira, qué bueno que estés este Mavi Porque yo temprano le traje a Betty Que ahora no es Betty Ahora es el muchacho acá Le traje un caruchito Le traje un caruchito Con este Mavi caliente A los 15 minutos Mira, estamos Mavi Mavi Flaco Coge, coge bueno ¿Le traigo el hielo? No, no, sin hielito, papá Queda ya, queda ya, queda ya ¿Qué ha prontado? ¿Qué ha prontado? Oye Macho Ven aquí Mira Betty ¿Qué pasa? Ven acá ¿Qué quieres? Aguántame este muslo de mi jeva aquí Aguántamelo a mi Este tipo no me gusta, ¿viste? ¿No te gusta? Este tipo yo no lo quiero aquí Pero lo están diciendo ahora Sí Yo no lo quiero aquí ¿Alguien más tiene algo que decir? Dame permiso Dame explicarte una cosa, Betty Suelta el muslo de ella Me equivoqué lo que te dije al principio Ese tipo me cae mal ¿Entiendes? Me está caiendo bien mal ¿Qué? ¿Qué? Sí, ¿qué pasó? Linda, linda ¿Qué le haces honor a tu nombre? Oye, cuando necesites algo Tú me avisas Cuadramos Tú y yo Y tú y yo ¿Cómo? ¡Carlo! Este tipo me está tirando ¡Carlo! ¡Carlo que me está tirando! ¡Carlo! ¡Expreso! ¡Expreso! ¿Querés café? ¿Querés café? ¿Querés como café expreso? ¡Expreso! No quiero este tipo aquí ¡Expreso! ¡Dalga! ¡Supéralo! ¡Seriedad! ¡Supéralo, por favor! ¡Presentación! ¡Por favor! Te estoy tratando ¡Mira eso! ¡Ya! ¡Supérame! Puedes parar Siéntate Ya Se acabó Bueno, pues entonces Tú quieres que se vaya Yo no quiero ese tipo aquí Yo tampoco quiero ese tipo aquí ¿Por qué no me dijiste desde el principio? ¿Y a quién que se vaya es preso? Fíjate, yo creo A mí realmente no me importa Porque está fastidiando a este Por mí que se quede Yo no quiero que se vaya nunca Porque Voy a coger un break Vengo ahorita Ay, chupit Ay, yo como que no siento mi wallet Tierra de Animal Print y todo Espérate, yo tampoco tengo mi wallet Yo tampoco siento lo mío aquí ¿Qué pasó? Espérate, ahí la mía Mi cartera de velcro ¿Dónde está mi cartera de velcro? ¿Alguien ha visto Una media con dos pesetas? Te parás ahí ahora Te parás ahí Es un break nada más No, no, no Pero vengo rápido Tranquila, vengo rápido Un segundito ¡Levántate el delantal! Bueno, si eso es lo que tienes Aquí tienes Bueno, mira ¡Tú no! ¡Carlo! Yo nada más voy Tú no, él Voy a coger un break Vengo rápido No, no, no Que te levantes el delantal ahora ¿Aquí? ¿Qué te levantes eso ahora? ¡Ahora! ¡Ajá! ¡Beber, no, no, no! ¡Banca en la Jota! ¡Oh, mamá! ¡Qué te levantes eso! ¡Banca en la Jota! ¡Banca en la Jota! Arranca! ¡Esto es un chupillo! ¡Ladrón! BETI! 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 2019! Miss Bartender 2019! Ok! PUN!